Para contestar su pregunta, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué medidas tiene prevista la Junta de Castilla y León para ampliar la promoción y difusión turística del patrimonio artístico castellano y leonés tras el descenso de la actividad sufrida como consecuencia de la pandemia COVID-19? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, querida señora Pinacho, 2021 va a ser el año, sin lugar a dudas, del patrimonio cultural de nuestra comunidad asociado a su promoción turística. Un patrimonio, en sus múltiples formas, que va a protagonizar el calendario de las grandes citas culturales de este verano en la comunidad y, sobre todo, también de la campaña de promoción turística. Si quieren mi segunda intervención, les relato y les describo las relaciones que vamos a realizar. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, presidente. Bien, señor consejero. Señor Ortega, todos los miembros de este pleno, independientemente de nuestro perfil ideológico, estamos de acuerdo en que Castilla y León es una de las comunidades con mayor y mejor potencial para que nuestro patrimonio histórico-artístico actúe como palanca de desarrollo económico, social y cultural de nuestro país y, por qué no decirlo, de toda Europa. La comunidad con más declaraciones de patrimonio de la humanidad citada por la UNESCO y que no se limita únicamente a estos títulos de prestigio mundial, sino que en todas las provincias de Castilla y León podríamos encontrar candidatos a esta valoración con grandes posibilidades de que destacaran entre los aspirantes. Usted, ante mi pregunta, me responderá que para este año el presupuesto para su consejería se ha incrementado en más de un 12% con respecto al del ejercicio anterior para hacer frente a los estragos de la crisis generados por la pandemia, que los capítulos sexto y séptimo relativos a la conservación del patrimonio, su divulgación y la innovación de su gestión cuentan también con un aumento del 20% y alguna cuestión más en este sentido, para alabar lo magnífica y magnánima que es la gestión de su Gobierno en este aspecto. También me indicará, no creo que me equivoque mucho, sobre los esfuerzos que ha venido realizando su consejería para poner en marcha un acontecimiento de gran importancia cultural, turística y religiosa como es la celebración de una nueva edición de las Edades del Hombre, con dos magníficas sedes en el corazón de nuestro querido Camino de Santiago, las ciudades de Carrión de los Condes y el municipio de Sahún. Pero esto, señor consejero, ya lo sabemos. Ya lo conocemos porque sus elementos de propaganda son buenos. Después de 33 años de Gobierno, podrían no serlo. Bien, lo que sucede, señor Ortega, es que en Vox somos un partido de calle, de contacto con los ciudadanos, con el turista, con el viajero que viene a conocer nuestra tierra, a admirar y contemplar nuestra riqueza, que es mucha, a demandar una serie de servicios y garantías que hagan que la preparación cuidadosa, meticulosa y muchas veces irremediablemente selectiva de nuestro patrimonio, no se venga al traste por cuestiones pequeñitas, tan pequeñas como la de encontrarse en nuestros monumentos cerrados o no accesibles. Es el caso, y es también el de otros muchos, pero concretamente es lo que está sucediendo con el románico palentino, sobre todo en su ruta norte, pero también es el caso de otros muchos atractivos patrimoniales con los que cuenta nuestra comunidad. Desde hace unos años, la campaña en redes por un románico abierto viene denunciando esta situación a la que ustedes creyeron poner solución desde su programa Monumentos Abiertos, cosa que no es así, ya que mire, señor Ortega, por ejemplo, de los centrales de iglesias románicas que se acumulan en el norte de la provincia de Palencia, en lo que el señor don Alfonso de la Serna vino a llamar en sus viajes por España, publicados en el ABC, la mayor concentración de románico del mundo, únicamente aseguraban el acceso a nueve, algunas de ellas únicamente los fines de semana, y todo esto restringido incluso solo a los meses de verano. En el año 2021 aún no se han determinado ni los plazos concretos ni los monumentos visitables. Estamos a 22 de junio. En Semana Santa ni se activó a pesar de los llamamientos de distintos miembros, incluso de este Gobierno, empezando por el señor Mañueco, que nos invitaba a conocer nuestra comunidad con motivo del cierre perimetral. Difícilmente se puede conocer, y en esto estará usted de acuerdo conmigo, a lo que no se tiene acceso. ¿Realmente cree que todo el esfuerzo que debo entender que hacen desde su consejería para la promoción del patrimonio, con sus millones, sus presupuestos, sus planes de medios, sus ferias y sus promociones, tiene como resultado que un madrileño, un vasco, un asturiano, un andaluz, que quiera conocer una de las perlas de nuestra herencia cultural, como puede ser el románico palentino, no pueda hacerlo porque no sabe si podrá encontrarlo abierto, y si lo hace quizá tendrá que limitarse a visitarlo en los meses de verano o en fin de semana, cuando usted sabe perfectamente que precisamente los meses de mayor ocupación en nuestra comunidad no son ni julio ni agosto. Tiene que ir terminando, señora Pinacho. Sí, ya acabo, presidente. O bien que a día de hoy, 22 de junio, no pueda programar estas visitas porque aún no se conoce el programa de apertura de monumentos. Bien, señor Ortega, desde el afecto personal que yo le tengo y por el bien, además, de nuestro inestimable patrimonio, quiero decirle que deben de ponerse las pilas en lo pequeño. No pueden crear castillos en el aire, sino atienden a lo que desde Vox se mandamos continuamente, que es muy sencillo, en sentido común. Y que aquello que podemos vender, que dicen vender, y que además tiene demanda, tiene que estar cuanto menos disponible para los ciudadanos. De lo contrario, todo su esfuerzo y todo su gasto, desgraciadamente, me temo que no habrá servido para nada. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Cultura y de Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Desde luego, señoría, señora Pinacho, no puedo estar más de acuerdo con usted en que el patrimonio es uno de los motores de dinamización económica y social de esta comunidad. Habla usted de millones, habla usted de inversiones, habla usted de incremento del presupuesto, y es cierto, y denuncia también unas cuantas cuestiones. Pero déjeme, en primer lugar, que le cuente o que le relate qué es lo que queremos hacer este verano, qué vamos a hacer. Y luego le contesto a la siguiente cuestión. En primer lugar, tenemos la celebración del año santo jacobeo, con una cantidad inmensa, seria, de intervenciones y de actividades en torno al camino de Santiago, que, desde luego, aprovechando ese patrimonio, va a ayudar a dinamizar todas estas poblaciones por las que atraviesa. Por supuesto, Edades del Hombre y Lux, un proyecto de comunidad, Burgos, Carrión de los Condes, y Sahagún. Las celebraciones ligadas a los centenarios de la Catedral de Burgos y de Palencia, con grandes conciertos y grandes actividades también en torno a ellas. Con la puesta en marcha del programa Apertura de Monumentos. Un programa de apertura de monumentos y de monumentos, señoría, les recuerdo que son propiedad de la diócesis de Palencia, todo ese románico palentino, con la que estamos en negociaciones, con la que ya hemos hablado, con la que hemos convenido ya una forma de abordar esa apertura de monumentos de cara al verano. Con un proyecto piloto que, además, hemos presentado en torno a esta, precisamente, apertura de monumentos, con la creación de pymes y micropymes que ayuden, precisamente, a encontrar estos espacios abiertos y que, además, ayuden a crear estas empresas y que impliquen, además, a las poblaciones y a los vecinos de las comarcas o de las ciudades o de los pueblos en los que estos monumentos están imbricados o están situados, señoría. Por otra parte, tenemos también el programa de festivales organizados por la Junta y por la Consejería. Tenemos el Fácil en Salamanca, tenemos Circo en Ávila, tenemos el Fotografía en Palencia, el File de Literatura, no olvide, señoría, que es en las nueve provincias, en 25 municipios, y que aprovecha, precisamente, una de estas fortalezas, que es el patrimonio, pero no solamente el patrimonio cultural ni el inmaterial, también la gastronomía, también la enología. Es decir, utilizamos todos estos elementos, señas de identidad y fortalezas de la comunidad para promocionarlos y para utilizarlos también como recurso económico. Tenemos las actividades ligadas a ARPA, con esa bienal ibérica, tenemos el programa de itinerario cultural de la red de sitios cruniacenses, el programa Las Piedras Cantan a lo largo de los 15 Caminos de Santiago, tenemos, señoría, plazas sinfónicas de la Hostil por los municipios de Castilla y León, la promoción del décimo aniversario de la inclusión del yacimiento de Siega Verde como patrimonio de la humanidad, el comienzo en los próximos días de la campaña de excavaciones en Atapuerca, el comienzo de las actividades del proyecto Campos del Renacimiento en una comarca muy definida de una gran riqueza patrimonial en la provincia de Palencia, las actividades de promoción con Portugal, señoría, en los proyectos Duero-Douro en Apoctec y, por supuesto, señoría, también apoyamos uno de los patrimonios culturales más importantes que tiene esta comunidad como es la tauromaquia con ese circuito de novilladas que se ha organizado y que realmente está dinamizando también, señoría, todos estos pueblos por los que se están celebrando estas novilladas. A su vez, señoría, estamos volcados también en promocionarlo, no solamente los utilizamos sino que también los promocionamos, esa publicidad institucional para 2021, la campaña de promoción, presencia en ferias nacionales e internacionales, viajes de familiarización, en fin, creemos, señoría, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para utilizar este patrimonio, para promocionarlo, como debe ser. Puede haber lagunas, siempre en una gestión, no todo es perfecto y así lo reconocemos, pero hacemos los esfuerzos necesarios que tenemos que hacer, sobre todo con los propietarios de estos bienes, que no olvidemos que el 80% de los bienes pertenecen a la Iglesia y no dude que lo vamos a seguir haciendo. Y permítame, para terminar, presidente, solamente una cuestión, hay que apuntar, porque aquí se ha denunciado que se utilizan los fondos FEDER para hacer estudios sobre el patrimonio, para, he oído, inventariar ermitas y contar peregrinos. Resulta paradójico, resulta contradictorio que el Partido Socialista, con el señor Martín Benito a la cabeza, se dedique a pedir dinero aquí constantemente, día tras día, a afearnos que debemos millones, a afearnos que no hacemos nada, que no tenemos fuerza y que luego una procuradora, la señora Rubio, pues diga que es que no protegemos el patrimonio y que utilizamos ese dinero FEDER que precisamente hay que utilizarlo para hacer estudios sobre este, para conservarlo, para medir su impacto. Yo le pido al señor Martín Benito que ejerza su magisterio, que dé lecciones sobre patrimonio y sobre todo que no lo desautoricen como lo han desautorizado. Muchas gracias. Gracias.